¿Qué es la investigación de la comunicación digital? ¿Qué es la investigación de la comunicación digital? La estrategia clásica a la hora de codificar estos códigos ha sido emplear el algoritmo de Viterbi. Sin embargo, diversos autores proponen otras estrategias que son más rápidas y eficientes que no han sido implementadas o valoradas hasta el momento. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser estudiar en profundidad estas nuevas técnicas que proponen y una vez tengamos esto claro, desarrollaremos una herramienta que nos permita evaluar las capacidades correctoras de códigos convolucionales decididos sobre cualquier cuerpo finito y canales de borrado. Una vez hayamos creado esto, compararemos las capacidades correctoras de estos códigos con la codificación de bloques y compararemos el rendimiento de estas nuevas técnicas con la codificación convolucional con los modelos ya existentes definidos sobre cualquier cuerpo finito. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos un modelo general de un sistema de comunicaciones. Como podemos ver, está formado por un gran número de procesos. Sin embargo, no todos ellos van a ser necesarios. Por lo tanto, el modelo que nosotros hemos implementado es el siguiente. En el que tenemos una fuente que va a ser la encargada de generar los datos. Tenemos el bloque codificador de canal, que es el bloque fuerte de este proyecto y es el encargado de proteger la información de posibles errores de transmisión. Y finalmente tenemos el canal, que es por el que vamos a enviar los datos ya codificados. El canal que hemos implementado es el de los Elasure Channel o canales de borrado. En este tipo de canales, la información la vamos a dividir en tramas o símbolos, los cuales van provistos de un número de secuencia y un CRC. Por lo tanto, el receptor va a ser capaz de, los símbolos que le llevan, saber o que un símbolo se ha perdido o, mediante el CRC, ver que el símbolo ha llegado de erróneo. Por lo tanto, lo que va a hacer con estos símbolos, los va a borrar directamente. El ejemplo que mejor definifica este tipo de canales es Internet. Y donde los errores no se suelen producir aisladamente, sino que lo normal es que se produzcan en negras pagas. Esto puede entenderse como una cadena de Markov de primer orden. Donde la probabilidad de que un símbolo se pierda, será mayor si el símbolo anterior se había perdido. Los códigos convocionales se consideraron por primera vez por Elías y la teoría de cuerpos finitos la formalizó Fornic. Los sistemas actuales suelen realizar la codificación desde un punto de vista de entrada, estado o salida y decodificación por Viterbi. Lo que vamos a hacer en esta investigación va a ser evitar realizar el algoritmo de Viterbi. Por lo que vamos a realizar la codificación y decodificación desde un punto de vista de módulos. Esto es lo que vamos a codificar y decodificar mediante una matriz generadora y una matriz de paridad. Por lo tanto, si notamos F como GF de Q, un cuerpo de galva de Q elementos, siendo F de Z al polinema de anillo sobre la variable Z con los coeficientes en F, un código convocional C de tasa KN es un submódulo de F de Z que puede ser descrito por la siguiente expresión, donde tenemos que una palabra código es igual a la multiplicación de una matriz generadora por un vector de información. Otra variable a tener en cuenta es el grado del código, el cual se lo presenta como delta y define el máximo de dos grados de los determinantes de las submatrices K por K de la matriz generadora. Introducido a esto, podemos decir entonces que C es un código convocional NK-delta. Otra cosa a tener en cuenta, si decimos que un código C es observable, si todos los determinantes de la matriz generadora son distintos de cero. Por lo tanto, si hace un código convocional observable, este puede ser también descrito usando una matriz de paridad, donde la multiplicación de la matriz de paridad por una palabra código debe dar igual a cero. Si reescribimos esta matriz de paridad como una matriz polinomial, podemos expandir la representación anterior, donde tenemos la matriz de paridad expandida por la multiplicación de todas las palabras código, donde el resultado de esta multiplicación va a ser también igual a cero. En términos de la representación desde un punto de vista de módulos, la distancia libre de un código convocional C puede ser descrito por la siguiente expresión, donde WT-VZ es la suma de los pesos de Hamming de los coeficientes VZ. Rosenthali y Marandache mostraron que la distancia libre de un código convocional NK-delta está limitada superiormente por la siguiente expresión. Esta expresión es conocida como la cota generalizada de Singleton, de que generaliza de una manera natural la cota de Singleton para el código propio. Otra medida importante a tener en cuenta es la jésima distancia columna, donde V sub cero de J de Z representa el truncamiento jésimo de la palabra código en la que estemos calculando. La jésima distancia columna está limitada superiormente por N-K por J más 1 más 1. Y la maximalidad de cualquiera de las distancias columnas implica la maximalidad de todas las distancias columnas que le preceden. Esta dupla que vemos aquí es llamada perfil de distancia columna del código. Debido a que ninguna distancia columna puede alcanzar un valor mayor que la cota generalizada de Singleton, debe existir un entero L para que esta cota pueda ser alcanzada para todo J menor o igual que L y esté limitado superiormente para J mayor que L. Por lo tanto, si se hace un código convocional N-K delta, este es llamado código de perfil de distancia máxima MDP y se cumple que la lésima distancia columna es igual a N-K por L más 1 más 1. En este caso, toda jésima distancia columna para J menor o igual que L es maximal. Así que podemos decir que las distancias columna de los códigos MDP incrementan tan rápido como es posible durante el máximo tiempo posible. En esta investigación nos centramos en estos códigos convocionales MDP ya que tienen el potencial de poder cocajir un máximo número de errores por el intervalo de tiempo. Si H de Z igual a su matriz igual a cota V de HI por Z elevado a I, siendo H de Z igual a cero para todos J mayor que cero, podemos definir la siguiente matriz. La cual va a ser la que usemos a la hora de emplear la matriz de paridad. Lo mismo tenemos con la matriz generadora. En vez de usar la G de Z vamos a usar esta matriz que es J. A la hora de realizar la decodificación para recuperar los símbolos borrados, tenemos el siguiente teorema. Se hace un código convocional NPD NK delta. Si en cualquier ventana deslizante de longitud L más 1 por N, ocurren como mucho L más 1 por N menos K errores, podremos recuperar la secuencia completamente decodificando los símbolos de izquierda a derecha. Con el fin de optimizar el proceso, no vamos a tener que esperar a coger siempre el máximo tamaño de ventana, sino que si tenemos una ventana pequeña en la que vamos a poder recuperar los símbolos, no tenemos por qué esperar a recibir toda la secuencia completa. Podremos ir decodificando directamente. Por lo tanto, si suponemos que estamos empleando un código convocional 2150 sobre un canal de borrado, en este caso, para cada ventana de 202 símbolos, vamos a poder recuperar un máximo de 101 símbolos borrados. Por lo tanto, si suponemos que recibimos la siguiente secuencia, donde las estrellas corresponden a símbolos borrados y las suben a símbolos que han llegado correctamente, un código bloque sería incapaz de recuperar esta secuencia, ya que tendríamos más de 101 símbolos en una ventana de 202. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estos códigos nos van a permitir mover la ventana de decodificación en función de donde tengamos los símbolos. Por lo tanto, si cogemos los 60 errores de A y los 60 primeros símbolos correctos de B, ayudándonos de los 100 símbolos anteriores que son correctos, vamos a poder recuperar los 60 símbolos de A. Y una vez que hayamos recuperado estos, si cogemos los 60 símbolos de C y los 60 símbolos siguientes, ayudándonos de los 100 símbolos previos que, como hemos dicho, ya están recuperados, vamos a poder recuperar también los de C. Como podemos ver, moviendo la ventana de decodificación, vamos a poder ser capaces de recuperar secuencias que un código bloque podría dar por perdidas. A continuación vamos a ver los dos ejemplos en los que nos hemos basado en esta investigación. Por lo tanto, para el primer ejemplo, sea alfa un elemento primitivo del cuerpo de Galua de 32 elementos, que cumple la siguiente expresión, y sea C1 un código 2, 1, 1, con estas matrices generadas y de paridad, mediante las cuales obtenemos las matrices G sub L y H sub L, entonces C1 es un código convolucional M de P, para el cual L es igual a 2. Por lo tanto, para cada ventana de 6 símbolos, vamos a poder recuperar un máximo de 3 símbolos bocados. Para el segundo ejemplo, alfa va a ser un elemento primitivo del cuerpo de Galua de 64 elementos, que cumple la siguiente expresión. Y sea C2 un código 322 con estas matrices generadoras y de paridad, a través de las cuales obtenemos G sub L y H sub L, entonces C2 es un código convolucional M de P, para el cual L es igual a 2. Por lo tanto, ahora, para cada ventana de 9 símbolos, vamos a poder recuperar un máximo de 3 símbolos bocados. Una vez que tenemos claros estos conceptos, vamos a pasar a modelar la herramienta. El software que hemos decidido emplear ha sido MATLAB, de dudas, de sencillez, y que al ser un lenguaje prototipado, nos va a permitir modelar el sistema y obtener las conclusiones que se pretenden. Y debido a que vamos a trabajar con cuerpos finitos, MATLAB nos ofrece una función para poder trabajar con estos cuerpos. Sin embargo, nosotros, con el fin de tener una mayor portabilidad hacia otras plataformas en un futuro, hemos decidido crear nuestra propia función, a la que, basándole un polímero primitivo, este nos va a devolver todos los elementos de un cuerpo de Galua. Una vez que estamos trabajando con ese cuerpo, todas las operaciones que realizamos deben estar dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, ha sido necesaria también la creación de un conjunto de funciones que nos van a permitir trabajar con estos cuerpos. Aquí, en esta tabla, tenemos todas las funciones que han sido necesarias crear. Pero tenemos que, aparte de generar el cuerpo, tenemos la suma, la multiplicación, la división, la multiplicación de matrices, multiplicación de un número por una matriz, y el determinante, la junta y la inversa de una matriz. Una vez tenemos creadas todas las funciones necesarias, podemos pasar a moderar el sistema. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Tendremos una secuencia binaria. Lo primero que tenemos que hacer va a ser convertir esta secuencia binaria a elementos del cuerpo sobre el que estemos trabajando. Por lo tanto, si suponemos el código C1 visto anteriormente, como este trabaja sobre un cuerpo de 32 elementos, le haremos escogiendo de 5 a 5 bits y convertirlos estos al cuerpo. Una vez tenemos la secuencia original convertida a elementos del cuerpo, el primer paso será codificarla. Para ello nos vamos a basar en la matriz G sub L. Por lo tanto, si suponemos que tenemos la siguiente secuencia para codificar, vamos a coger los tres primeros símbolos de esta secuencia. Y si multiplicamos las dos primeras filas de G sub L por estos tres símbolos, el resultado nos va a dar la palabra código 7-1. Si ahora desplazamos la ventana de codificación un símbolo a la derecha y volvemos a realizar la misma multiplicación, tendremos que la siguiente palabra código es 31-25. Si concatenamos esta a la anterior y seguimos realizando el mismo proceso, tendremos que la secuencia codificada es la que vemos aquí debajo. Una vez que hemos codificado la secuencia, el siguiente paso será pasar esta por el canal. Por lo tanto, vamos a suponer que al salir del canal se nos han borrado estos símbolos. Una vez que llegue la secuencia codificada al receptor, el primer paso será detectar qué símbolos se han borrado e intentar recuperarlos. Para ello nos vamos a basar en la matriz H sub L. Por lo tanto, si suponemos la secuencia anterior, esta, como estamos trabajando con el código C1, en este código hemos visto antes que para cada ventana de seis símbolos podríamos recuperar un máximo de tres. Por lo tanto, vamos a coger una ventana de decodificación de tamaño 6, que sería esta. Como podemos ver, solo tenemos un símbolo borrado, por lo tanto, va a poder ser recuperado. ¿Cómo la vamos a recuperar? Vamos a multiplicar la última fila de la matriz H sub L por esta ventana de decodificación. Y se nos va a generar una única ecuación que es una incógnita. El resultado de esa incógnita corresponde al símbolo que se había borrado. Una vez que lo hemos recuperado, colocamos este en la posición correspondiente. Como ya tenemos los seis símbolos primeros corregidos, podemos desplazar la ventana de decodificación otros seis símbolos a la derecha, que nos va a resultar la siguiente ventana. Como vemos, tenemos cuatro símbolos, los cuales no van a poder ser recuperados porque es mayor que tres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplazar ahora la ventana cuatro símbolos a la derecha, para ver si así se va a poder recuperar. Si la desplazamos a la derecha, nos encontramos ante la siguiente ventana, donde el símbolo erróneo corresponde al último símbolo de la ventana anterior que era borrada. Como podemos ver, aquí solo tendremos un símbolo borrado, por lo tanto, vamos a poder recuperarla igual que hemos visto anteriormente. Una vez que lo hemos recuperado, lo que hacemos es volver otra vez a la ventana anterior, desplazando la ventana cuatro símbolos hacia la izquierda. Ahora, volvemos otra vez a la ventana de antes, sin embargo, ahora, como ya hemos recuperado este símbolo, tendremos únicamente tres símbolos borrados. ¿Cómo vamos a recuperarlos? A ver, vamos a multiplicar la matriz expandida de la matriz H sub L vista anteriormente por la nueva ventana de decodificación precedida de los cuatro símbolos anteriores, que nos van a ayudar a computar los elementos independientes del sistema. Por lo tanto, si lo multiplicamos, se nos genera este sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas, donde el valor de cada incógnita representa cada uno de los símbolos que se han borrado. Si sustituimos estos símbolos, estos valores, por el símbolo correspondiente, tenemos que la secuencia es idéntica a la que teníamos antes de pasar por el canal. Por lo tanto, gracias al hecho de poder desplazar la ventana de decodificación, hemos sido capaces de recuperar todos los símbolos, cosa que un código bloque no habría sido capaz. Una vez tenemos recuperados los símbolos, la secuencia sigue estando codificada. El siguiente paso debe ser decodificarla. ¿Cómo vamos a decodificarla? Para ello vamos a avanzar en la matriz inversa de la matriz generadora H sub L expandida. Si multiplicamos esta matriz por los seis primeros símbolos de la secuencia codificada, los cinco últimos símbolos del vector resultante van a ser los cinco primeros símbolos de la secuencia original ya decodificada. Si seguimos realizando esta operación, tendremos entonces la secuencia original, la cual se corresponde con la secuencia que teníamos antes de ser codificada. Una vez hemos decodificado ya la secuencia, el último paso será volver a convertir los elementos del cuerpo a binario. Hemos obtenido las capacidades correctoras de los códigos C1 y C2 introducidos anteriormente, los hemos evaluado para diferentes valores de probabilidad de pérdida de símbolos y en cada una de las simulaciones que hemos hecho hemos transmitido 100Ks. Esta primera simulación la hemos hecho para una probabilidad de símbolo independiente del símbolo anterior. Por lo tanto, aquí hay mayor probabilidad de gráfica en esta representación. Como podemos ver, el código C1 se comporta bastante mejor que el código C2. Para entender mejor esto, vamos a ver la siguiente tata. Vamos a ver para el código C1. Como hemos dicho antes, el código C1 trabajaba sobre un cuerpo de 32 elementos, cada elemento será de 5 bits. Por lo tanto, al convertir los 100Ks a elementos del cuerpo, se nos van a convertir en 20.000 símbolos. Y como el código es de una tasa 2.1.1, al codificarlos, estos 20.000 símbolos se nos convierten en 40.000. Por lo tanto, si suponemos una probabilidad de error de 0.2, de los 40.000 símbolos transmitidos, se nos van a perder 8.041. Estos 8.041, tras realizar el proceso de recuperación de errores, hemos recuperado 7.817 y hemos perdido 224. Una vez decodificamos la secuencia, tenemos que finalmente hemos perdido 40 símbolos del total de 20.000 símbolos de la secuencia original. Por lo tanto, para una probabilidad de error de 0.2, tenemos una capacidad de corrección del 99.8%. Esta segunda gráfica la hemos obtenido para canales en los que la probabilidad de error de que un símbolo se ha borrado, sí que va a depender del símbolo anterior. Aquí tenemos algunos de los canales que hemos implementado y como podemos ver, la gráfica se comporta bastante similar al paso anterior. Sin embargo, aquí vamos a tener más gráficas que antes. Aquí tenemos todos los valores obtenidos. Una vez que hemos estudiado estas capacidades correctoras, vamos a compararlas con los códigos bloque. Si queremos comparar el código C1 con un código bloque, como tenemos que para cada ventana de deslizante de 6 símbolos podemos recuperar 3 símbolos, debemos compararlo el código bloque que podría alcanzar unas capacidades de corrección similares, sería el código bloque 6.3, en el que para cada ventana fija de 6 símbolos podemos recuperar 3. Y como podemos ver, gracias al hecho de poder ir desplazando la ventana de decodificación, vamos a tener unas mayores capacidades de corrección que el código bloque. Lo mismo para el código C2. Al tener que para cada ventana de 9 símbolos podemos recuperar 3, debemos compararlo con un código bloque 9.3. Una vez hemos estudiado ya las capacidades de corrección, vamos a ver el rendimiento. Si en primer lugar vamos a comparar la memoria necesaria que necesitamos para realizar la codificación con la memoria necesaria que hubiéramos necesitado si hubiéramos realizado la codificación desde un punto de vista de entrada, estado, salida. Si utilizáramos los códigos C1 y C2 con este tipo de codificación, vemos que por ejemplo para el código C2 necesitaríamos 50 millones de elementos de memoria. Sin embargo, si realizamos la codificación desde este nuevo punto de vista de módulos, el número de elementos necesarios va a depender únicamente del tamaño de la matriz generadora. Por lo tanto, para el código C1 únicamente necesitaremos 6 símbolos y para el código C2 únicamente necesitamos 12 símbolos. Como podemos ver, hemos conseguido reducir bastante este número. En cuanto a la decodificación, igual. Si hubiéramos realizado la decodificación por Biterbi, el número de elementos de memoria necesarios para C2, por ejemplo, únicamente transmitiendo 1500 bits hubiéramos necesitado 1.536.000 elementos de memoria. Sin embargo, si realizamos la decodificación desde el punto de vista de módulos, el número de elementos va a depender del tamaño de la matriz de paridad y del tamaño de la matriz GL inversa. Como podemos ver, el número de elementos se vuelve a reducir gráficamente. En cuanto al tiempo computacional, vamos a realizar la comparación con tres códigos A1, A2 y A3, los cuales están definidos sobre un cuerpo de 8 elementos. A la hora de comparar estos tiempos, tenemos que tener muy en cuenta que estos tres códigos se han estudiado al estar sobre un cuerpo de 8 elementos los tiempos que hemos obtenido son estos. Sin embargo, si estos hubieran estado sobre un cuerpo de 32 o 64 elementos, que son los que hemos visto nosotros, estos tiempos aumentarían muchísimo. Y como podemos ver, gracias a realizar esta codificación hemos conseguido bajar los tiempos de decodificación. Finalmente, hemos conseguido implementar la primera implementación software para evaluar la capacidad correctora de códigos convolucionales definidos sobre cualquier cuerpo finito y canales de borrado, ya que anteriormente únicamente se mostraban resultados teóricos. Hemos demostrado un mayor rendimiento que la codificación convolucional vista desde un punto de vista de entrada-estado-salida y el algoritmo de decodificación de Viteri y hemos sido capaces de recuperar secuencias que un código bloque no sería capaz de corregir gracias al hecho de poder desplazar la ventana de decodificación. Como líneas futuras, se plantea estudiar las capacidades correctoras de los códigos convolucionales MDP reversos con el fin de mejorar los resultados obtenidos. Estos códigos reversos lo que nos van a permitir es que nosotros hemos dicho que para poder recuperar algunos símbolos aparte del máximo número de símbolos que podemos recuperar necesitamos un espacio de guarda previo que hemos visto anteriormente. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que no tengamos este espacio de guarda previo pero si encontráramos este espacio de guarda previo en vez de al principio lo encontráramos al final podremos, en vez de codificar de izquierda a derecha vamos a poder recuperar estos símbolos de derecha a izquierda. Por lo tanto, se plantea esta nueva investigación en la que se estudien las capacidades las mejoras si empleáramos esta recuperación. En cuanto a otra línea de investigación se plantea la combinación de las técnicas FEC y ARQ. De aquí únicamente hemos estudiado las capacidades correctoras FEC de estos códigos y como ya hemos dicho antes como sabemos como cada símbolo va a tener un número de secuencia vamos a saber qué símbolos son los que se han perdido. Por lo tanto, el receptor va a poder pedir una retransmisión de estos símbolos. Por lo tanto, se plantea el estudio de esta combinación de estas técnicas. Gracias por ver el video.